a los productores como a los consumidores, aquellos que van a la Feria Franca y que buscaban ir al cajero para retirar el dinero, para sacar la plata, llevar efectivo, ahora lleven el plástico nomás. Pero para más detalles vamos a recibir a Lucas Carneiro, que es de Feria Franca, justamente subsecretario de Comercialización de Agricultura Familiar. Lucas, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, buenas tardes. Saludos a ti y a toda la audiencia de tu programa. Bueno, gracias, gracias por recibirnos. Y ya falta poquito. ¿El día sábado se pone en funcionamiento? Exactamente. Sí, sí, ya falta poquito. El día sábado inicia la hora feria que lanzó el señor gobernador junto a la ministra Marta Ferreira y el ministro Safran, que va a consistir básicamente en que los productores puedan ofrecer, y ahora más, los que vayan haciendo la adhesión, y ahí ya te cuento un poquito esos detalles, la posibilidad de cobrar las compras que hacen de los productos en la feria franca con medio electrónico de pago. Y en esta oportunidad, a través de la plataforma Viumi del Banco Macro, con las tarjetas de débito del macro, van a poder recibir los consumidores un 20% de descuento. Y en el caso de la billetera virtual Yacaré, van a recibir un reintegro del 20% en el total de su compra. O sea que es importante tener este dato, porque es un poco el desafío con el que encaramos esto. Bueno, repasamos esto. Con Viumi, 20% de descuento. Descuento, exactamente. Con Yacaré, 20% de reintegro. Reintegro, exactamente. Bueno, y ¿cómo es la capacitación principalmente a aquellos productores que no están tan acostumbrados a utilizar esta forma digital? Tal cual. Mirá, nosotros iniciamos el año pasado este desafío, junto a un trabajo articulado con Hacienda, y trabajamos dos ejes concretos. Uno fue el fortalecimiento institucional de las asociaciones de productores, es así que trabajamos Apóstoles, Obera, Campo Grande, El Dorado, San Vicente, Jardín América, ahora últimamente, Aristóbulo del Valle, Posadas, como asociación que nuclea 13 ferias, y la Asociación de Ferias Francas de Emisiones. Todo este universo de asociaciones nuclea más del 60% de los feriantes en la zona. Y la segunda instancia, que, insisto, esto nos permitió llegar de una manera más rápida y más eficiente con esta política pública. Y la segunda etapa fue la transferencia de conocimiento, que fue justamente recorrer la mayoría de las ferias de la provincia, que era ahí, 71, más los 10 mercados de soberanía alimentaria que tenemos, donde comenzamos las capacitaciones sobre la cuestión de la transformación digital. Y es así que hace ya tres semanas, hemos cerrado junto a Silicon, quiero destacar esto, porque son todas acciones articuladas, donde más de 150 agricultores participaron de un curso de tres módulos sobre de la tienda física al online, donde se les fue preparando justamente con toda esta cuestión de la digitalización que tenían que tener en cuenta para enfrentar este nuevo desafío. Así que, bueno, la experiencia ha sido enriquecedora, que de hecho hemos tenido algunos productores que ya empezaron a operar con estos medios electrónicos de pago, y bueno, la prueba de datos fue funcionando, pero bueno, ahora el desafío es que con la hora feria nosotros podamos llegar a una mayor cantidad de agricultores. Este sábado, en el comienzo, ¿cuántos van a ser los productores que van a tener ya este sistema, que van a poder aplicar en la hora feria? Sí. Mira, nosotros, para que ustedes tengan, fíjense el desafío que tenemos, ¿no? Mil agricultores, mil feriantes tenemos, o puestos de venta de feria blanca, de los cuales el 20%, alrededor de 200, están en condiciones de operar con este programa. Pero ya para este mes hay 60 agricultores que cumplieron todos los requisitos. Para ingresar a este programa hay que cumplir una serie de requisitos de regularización, sobre todo, para ser más competitivo y poder operar. Y para este fin de semana, creemos, estamos trabajando para ver si llegamos con estos 60, o al menos con la mayoría de ellos, para poder tener ya al menos en las ferias reposadas a los puestos identificados, que eso es importante señalar, de los agricultores que van a estar ofreciendo este servicio del método electrónico de pago. Por eso quiero resaltar este proceso de menor a mayor. Hoy, de hecho, tuvimos 10 adhesiones más. Se van cumplimentando los pasos, porque aparte hay otros organismos que trabajamos articulados. Y por eso es importante que el fin de semana sepan que aquel productor que está en esto va a tener identificado a su puesto, con la ficha de ahora seria, pero después vamos a ir incorporando a más. Por eso nosotros solicitamos a los consumidores que acompañen y motiven a los agricultores desde este fin de semana, porque también puede pasar que fallen la primera vez, o que no les salga el crédito que quiere hacer. Entonces, que le ayudemos a la agricultura a que ese nuevo modo de trabajo sea una constante, y bueno, así que no decaiga. Eso creo que es importante para hacerlo, ¿no? Como decías vos, esto es un proceso para más adelante poder llegar a toda la provincia, que también como es lo más difícil llegar a diferentes rincones de emisiones, va a ser un trabajo arduo. Tal cual. Nosotros, mira, por suerte ya tenemos respuestas de Uberá, respuestas a productores de Apóstoles, de Andresito, de Campo Grande, ya hay agricultores, sobre todo en San Vicente y demás, que le faltan pocos trámites y ya también van a ingresar. O sea, es un proceso de menor a mayor, pero que este sábado ya queremos que ingresen, los que ya están aptos, ya puedan iniciar, y por eso en el puesto de venta ustedes van a haber identificado al agricultor que esté con eso. Porque aparte, un poco, quiero resaltar esto que señalaba el gobernador cuando presentaba, ¿no? El agricultor nuestro que va a la feria es el que prepara la tierra, siembra, cosecha, cosecha la verdura, lava la verdura, trae para vender, y ahora le estamos proponiendo una nueva forma de trabajo para cobrar, porque al trabajar con estos medios digitales él también va a poder interactuar con el consumidor a través del WhatsApp, porque Yumi le va a permitir también el pago a través de un código link. Entonces, un link de pago. Entonces, quizás también va a poder hacer preventas. Entonces, es un nuevo tiempo que va a tener el agricultor en su casa para comenzar también a responder mensajes de los consumidores, ¿no? Siempre y cuando la conectividad acompañe. Eso estamos trabajando. La verdad que con las distintas áreas de gobierno estamos trabajando. El objetivo es, así como se acercaron con esta política en conjunto con energía, de paneles solares a varias ferias de la provincia, bueno, la idea también es que estamos trabajando para acercar la conectividad. Es un factor que se atendió, así que, bueno, esperemos ya para el sábado también tener eso resuelto. Bueno, la gente está ansiosa, seguramente algunos van a llevar tarjeta. Tienen que buscar, ver quiénes tienen la hora fría. Tal cual. Van a estar identificados, pero bueno, lo importante es que damos ese paso. 26 años cumplen las ferias este mes y, bueno, en 26 años ellos empiezan ahora una nueva era y que, como decimos nosotros, pretendemos que la transformación digital de la agricultura familiar sea con todos los productores adentro. Entonces, eso requiere un proceso de formación, de trabajo y, bueno, estamos logrando que al menos este fin de semana ya la gran mayoría de esos agricultores puedan empezar y para nosotros es un orgullo y para todos los misioneros. Una pregunta por último. Si se permite una compra mínima o... Mira, el programa no permite compras mínimas. El programa lo que tiene es, y qué bueno que me lo preguntaste, es un reintegro de hasta 800 pesos en la compra. Es decir, que si ustedes hacen el cálculo, vos podés gastar todo lo que desees con la tarjeta de débito o la bilatería virtual, pero el tope de reintegro va a ser hasta 800 pesos. O sea que si hacemos un cálculo matemático, vas a poder invertir hasta 4.000 pesos a hacer la compra que te va a sober el tope de reintegro que es 800 pesos. Perfecto, Lucas. Muchísimas gracias. Éxitos en el comienzo. Este fin de semana y bueno, y después a seguir trabajando para que llegue a toda la provincia. Te agradezco. Así es. Así es. Este programa va hasta el 31 diciembre, así que bueno, el objetivo es que lleguemos con todos nuestros productores hasta el fin de año y que pueda ya ser una metodología de pago que quede por estos años venideros. Así que muchas gracias. Hasta luego. Buen cierre de jornada. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Lucas Carneiro, subsecretario de comercialización de agricultura familiar, está comenzando ahora. Próximamente este fin de semana el Ahora Feria, es el día sábado, está empezando. Descuentos y reintegros con pagos digitales. Primera edición